10 bolas 10 bolas 10 bolas 10 bolas Mío Son mías Mío 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 Más claro yo me lo llevo a jugar a maquinita Espera que son 5 mil para mí Me está mía esto 10 bolas para maquinita Pero por la 10 bolas no hay su alto Ya, pérdeme ¿Cuánto hay nomás? Hay 2 bolas Ya, dame, dame ¿Y tú qué haces acá? Esos 10 bolas son míos Son míos No, es mío No, mío. ¡Hundar! ¡Mío! ¡Mío! ¿Les ayudo a jugar? Sí, sí, venga, venga. Dame para ayudarte. Ya, espera. A ver. 10, 20, 30, 40, 50. Y esto para mí. Amor, Edé, llegué a sentado. Mete. Un poquito, dale. Pero usted, güey. No, tiene que ir naranja. Dale, dale. No, 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 dale. Dale, dale, no, no, dale. Me las voy a dar cuatro manzanas y estas tres. Todas yo me las voy a dar guay. Yo me las voy a dar guay. Ya, yo. A ver, ¿cuántas? 75. A ver, ¿cuántas? 50 y 50. Bien. Eso es lo dejo ya. No, eso es tuyo, Cris. No, a ver. Acá lo repartimos nosotros. Gracias a ella estamos ganando. Gracias a ella estamos ganando. Mira, yo me las fui cuatro manzanas. Yo le fui dos. Todo, yo me las fui. Yo también me las fui todo. Yo me las fui cuatro, menos bar. No toma la sopa, Cris. Es verdad, el bar puede que caigan. Y un bar. Me las fui toquita también y un cojo y una manzana. Espere, déjame. ¿Un bar? ¿A qué le voy? Yo me las fui cinco manzanas. Siete, tú no las fuiste. Manzanas sí las fui. Perdí, perdí, un calcito. Y te caigo bastante. Un dos. Ya. Y la acrilina se le va. Aguanta, no te lo vas. La acrilina tres. Dos manzanas. ¿Ves? Dos manzanas. Sí. Sí, dos manzanas. No te lo vas. A ver, me lo estoy lleno todo. ¿No te lo vas? ¿Es lo que pide todo el reto? No te lo vas. Y vas a perder. Y vas a perder, sí, ¿ves? Y le pongo. ¿Y aquí el que gana? Sí, a media media. A media media. Yo me las fui todas. Aguanta. Yo me las fui tres manzanas. Yo me las fui este y manzanas. Yo me las fui dos. Uy, pasito. Oye, Cris, jugámosle el reto porque ya perdimos. Vamos a ir a mi mamá porque le están llamando. Ya, pues vamos a... Con el suelto, con el suelto y lo vamos. Sí, ya vamos a pedir suelto. Vamos, vamos. A ver, denle suelto. A ver, denle suelto. Gracias.